La presencia importante me parece que es la de ellos. Recién me contaban Roxana Larcher, que fue la coordinadora, el profesor Borselli, sobre las temáticas que se estuvieron abordando. Y más allá que el tema Malvinas no había sido un tema puesto en la agenda al principio, parece que fue una deliberación importante. Lo mismo que las cuestiones de identidad y género, la participación de los jóvenes en política, que se predica tanto, pero a veces que no es tan fácil. Así que interesándome y viniendo a escuchar un poco cuál ha sido el resultado de las deliberaciones que uno trata de aprender siempre. Es bueno que participen, que es bueno que conozcan y que es buena también la militancia como una forma de cambiar la realidad, casi una de las pocas. La política es la herramienta para modificar la realidad y no la economía. Este es nuestro pensamiento. Nosotros creemos que la economía tiene que estar al servicio de la política, no la inversa. Y me parece que hoy el mensaje que se le está tratando de dar a la gente es ese, sobre la base de exaltar algunas cuestiones que son muy malas para la política, pero que uno no la mete bajo la alfombra, pero que no es toda la política. Esencialmente la política es una herramienta absolutamente esencial para modificar la realidad y no todos los políticos son lo mismo.